El Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física abrió las inscripciones para que los niños entre 6 y 14 años participen en las escuelas de formación deportiva y se inscriban en la sede de Inder ubicada en el barrio 12 de Octubre. Los padres de familia pueden inscribir a sus hijos e hijas en las escuelas de formación deportiva desde hoy ingresando al link en la página de Inder Valledupar o en las oficinas de Inder ubicadas en la calle 28 número 1364 barrio 12 de Octubre. Las modalidades ofertadas son fútbol, voleibol, baloncesto, boxeo, tecondo y atletismo. Se espera que más de 2.000 niños de los estratos 1, 2 y 3 de las 6 comunas de la ciudad aprovechen estos espacios. Los niños y niñas en edades entre los 6 y 14 años que se inscriban al programa tendrán derecho a sus jornadas de entrenamiento 3 veces por semana totalmente gratis, al igual que su uniforme, festivales deportivos, intercambios, la atención por parte de un equipo interdisciplinario conformado por nutricionista, fisioterapeutas, metodólogo y el acompañamiento de profesionales en las disciplinas ofertadas. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.